Bueno, yo he hecho huella rara que guiña, pero este nunca lo había hecho, un burdo. Hola, compadre, ¿cómo le va bien? Está bueno, ¿no? Sí, ya, dame, dame. Ponle a la mesa, ponle a la mesa. ¡Oh, sí! ¡Oh, santo cielo! Sí, que está muy rico. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Espero pasar agua por tu cabeza, hermano. Te doy una chanca, compadre. ¡Ah, querosa! Tranquilo, control, control. Tranquilo, control, control, control. ¿Cómo se llama, Fireball? Fireball. Fireball. Ya. Me dijeron que íbamos a pasarlo bien. ¡Quiero más! Bueno. Fireball te prende. ¡Hazle un like a nuestra fanpage Fireball Chile para que te puedas llevar con una de estas. ¡Tén caro el viaje!